Si yo fuera un ricochón... ¿Usted cree que está mal visto ser rico? ¿Hay dudas sobre la dignidad de las personas que atesoran mayores fortunas? ¿Cree que se puede ser millonario solo con el trabajo? ¿Y por último, cree que se justifican más las cuentas corrientes de deportistas y artistas que de políticos o banqueros? Hoy le preguntamos a los ciudadanos de a pie sobre estos asuntos para conocer cuál es su opinión sobre los españoles más acaudalados. ¿Tal vez a los millonarios o los que tienen dinero gente honrada? No. La mayoría sí. Que más bien a cuenta nuestra. Supongo que algunos sí, los han trabajado, otros no se lo habrán trabajado, pero realmente la cantidad de dinero que pueden llegar a ganar algunas personas me parece desagradable. Otros nacen ya con el dinero, otros se lo curan, otros roban. Yo no critico a nadie, ellos lo tienen, pues mira, suerte para ellos. Simplemente por el hecho de tener dinero, igual no, igual se les puede criticar por cómo lo gastan. No sé por qué le tienen tanta manía a los millonarios, porque están creando muchos puestos de trabajo. No es justo, pero siempre se juzga sin saber, en muchos de los casos, si no hay opción a informarse tampoco. No tengo conocimientos para enjuiciarlos. ¿Creías que es posible ser ser millonario a base de trabajar? Sí, con mucho esfuerzo, sí, yo creo que sí. Aparte de trabajar mucho, supongo que tendrás que tener mucha suerte, pero creo que sí, que se puede conseguir. Si vas teniendo suerte en el trabajo y después te sabes rodear de gente que te asesore bien. Si estás en el momento adecuado, en el sitio adecuado, probablemente. No tengo alcance para saber si eso es posible. Si yo fuera rico, ya libera, 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 bambón. Todo el día, bini, bambón. Si yo fuera una rica en sol, nada de trabajo, ya libera, libera. Igual hay una mejor percepción de Rafa Nadal, pero a nivel de esfuerzo no creo que uno se lo merezca más que el otro. Simplemente cada uno en su campo será muy bueno. Rafa Nadal, por el hecho de que luchó mucho para llegar donde está. Esto lo veo más oscuro y esto lo veo más claro. Rafa Nadal es el hijo ideal que creo que todas las mujeres nos gustaría, todas las madres nos gustaría tener, porque lo tiene todo. El deporte siempre es mayor sacrificio y no explota a otra gente. El peruco cruz evidentemente tiene la suerte de gustarle a la gente, de ser popular. No tengo ninguna percepción mala de ninguna de las dos. Es más mérito el de Alicia Koplovitz. Yo creo que la actriz, no sé, creo. Cada uno a su forma gana el dinero como sabe. Lo único que sé es del Madrid y no muy honrado, porque lo que hablan es que no roban también mucho dinero. Por lo poco que sé no me cae bien y no. O sea, Alejandro Sanz. Ellos demuestran que lo consiguen con su esfuerzo y los empresarios no demuestran nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!